Mira, cabrón, pa' que dejes de andar jodido y jodiendo, te voy a dar unos cuantos consejos pa' que vivas bien y no nomás sobrevivas. Mírame a mí, que me sigo riendo, a pesar de tanta desgracia. Agradece por todo, no te quejes, dale gracias a Dios que estás, que sigues, que vives, mientras hay muchos otros que ya se los cargó la chingada. Cuando puedas comer, come. Cuando puedas dormir, duerme. Cuando puedas disfrutar, disfruta. Cuando puedas trabajar, trabaja y, si aún puedes echarte unos tragos, poséchatelos. Juega dominó, hace labor y cifra en la regadera. Da gracias a Dios porque tienes salud. No te la pases quejando, no, mijito. Altas y bajas siempre ha habido y siempre habrán. Si en la noche no puedes dormir y estás vuelta y vuelta en la pinche cama, pues párate y ponte a hacer algo, arregla un cajón, escribe una carta. Ponte a leer. Si te quedas acostado con los ojos pelones, vas a pesar puras pendejadas. Y lo peor es que después las haces. Sí, ya de por sí. Los problemas grandotes que son del mundo y que salen en la tele, esos, mijo, mándalos a la chingada. No los vas a arreglar tú. Luego ni les entiendes. No te hagas pendejo. Deja que los que puedan los arreglen. Pero tú arregla lo que sí está en tus manos. Si te dan, agarra todo. Aprovechalo, así sea un chingadazo, un beso o una pendejada, porque no sabes de qué forma te van a llegar. Así que tú agarra y no te apendejes. Ah, pero eso sí, no agarres lo que no es tuyo. Cada quien tiene lo suyo, lo que se gana y lo que se merece. Lo que hagas, hazlo con ganas. Y hazlo bien o no lo hagas. Y olvídate de las envidias, tú a lo tuyo, porque nunca sabes cuándo vas a valer madre. Cuídate de los cabrones y aléjate de los pendejos. Fíjate bien cómo son, porque hay un chingo. Conócelos bien, para que nunca seas como ellos. Ayuda y escucha a tus amigos. No hables mal de nadie. Sé orgulloso, pero no arrogante, ni prepotente. Sé humilde, pero no agachado. Sé valiente, pero no imprudente. Cuando ganes, sonríe. Cuando pierdas, no armes un drama. Y si te da la gana, llora, se vale, para que se te quite la impotencia. Pero luego afánate en otra cosa. Nunca te preocupes por lo que no tienes, por lo que no puedes comprar. Cuántos cabrónes tienen todo y... Están en la cárcel o en el hospital, y son bien espantados e inseguros. Tú tienes algo más valioso que es tu gente y tu salud. Esos otros, tendrán mucho, pero ¿sabes qué? A la hora de la hora no tienen mi madre. Manda a la chingada a la muerte, que sea ella la que se preocupe por no poder llevarte, y no tú, porque tú... Tú, de todos modos, un día te va a cargar la huesuda. Mira, mijo, si la vida te da limones, pide tequila y sal. No te pongas a hacer limonadas, y nunca te olvides que más vale el diablo por viejo que por diablo.